Preview Al final del 2023 Luego de ese increíble knockout Ustedes saben de quién estoy hablando Estoy hablando de Jonathan Rodríguez Jonathan, agradecido con tu tiempo ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Gracias, estamos ahí Estamos trabajando fuerte Tú sabes, nos encontramos muy bien ¿Cómo está usted? Muchas gracias, estamos bien Un poco de calentón aquí en Puerto Rico Pero disfrutando Oye, ¿cómo ¿Cómo pasaste esas navidades? Pues Las pasamos buenas Después de esa victoria que tuvimos Más celebración En las navidades, como siempre En navidades Pero las pasamos bien, tú sabes Súper, trabajando a la misma Porque por si acaso Llamaban Y como usted vio, llamaron Ya estábamos ready para coger la pelea ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste A Puerto Rico? Este verano pasado Sí La última vez que fuimos Sí Fuimos para campamentos Sí Si no me equivoco Fue con René, ¿verdad? Campamento con René Santiago Sí Con René, sí Vas a estar peleando para el mes de febrero En un importante cartel Donde va a estar enfrentando A Antonio Vargas Un mexicano estadounidense Ambos tienen el mismo récord 17 victorias Una derrota Una pelea bastante pareja En el papel Sí Sí Vamos a pelear con él ahora Por un Va a ser La eliminatoria final Para el título mundial Esta pelea va a ser Tú sabes Va a ser una pelea Una pelea buena Porque Yo Yo Quanteé con él una vez Y el guanteo Nos está anotando los dos So Va a ser una pelea buena Y Tú sabes Esta pelea Lo necesitamos Para llegar ya al título mundial Uno va a ser Lo que puede Lo más que uno pueda hacer Como sea Y Para ganar la pelea Todo lo que Lo que tenga que hacer Lo voy a hacer Para ganar esa pelea O sea que Podemos decir que Tu promesa Tu Tus deseos Para este 2024 Iniciaron bien temprano Porque De ganar esta pelea Vas a estar peleando Por el título mundial Más adelante en el año Sí Ya Ya aquí Ya Los planes que teníamos Por el 2024 Están empezando ahora El mes que viene ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo están esas emociones? Bueno Significa Significa mucho Para mí Eso Significa todo Tú sabes Porque Un Perdona Un peleador En sí Lo que uno quiere Tirándose profesional Es Es ser campeón mundial Y ya yo estoy Ya yo estoy Tocando la puerta Ya para eso Este 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 es el El paso más grande Que yo estoy dando En mi vida Bosística Entonces La última pelea Era Era un paso grande Pero este es mucho más grande Que la última Estoy peleando con un peleador Más joven Que Que Yafai Un peleador que Quiere lo mismo que yo quiero Y Bueno Y en cinco años Hicimos todo esto Y Ya Estamos ahí Para romper la puerta Para el título mundial Eso Significa todo Para mí Y lo mejor de todo Es que vas a estar Peleando En Orlando Florida Como quien dice Este es el Ese es el segundo Puerto Rico Podemos decirlo Sí O sea Estamos peleando En la casa Pero Bajo mi promotor Eso va a ser una pelea Bien pareja Vas a estar Peleando Vas a estar peleando Verdad En la casa De él Pero Ahí van a haber Muchos boricos Respaldándote esa noche Sí No Claro Claro Así mismo Como son Las políticas De boceo Porque la casa De él Y todas esas cosas Pero eso Eso No está en juego Aquí Porque Eddie Hearns va a ser La pelea Ese es el promotor mío En la casa De él Estamos ahí Parejos Exacto ¿Qué significa Pelear Frente A mucha gente Borica Aunque la pelea No va a ser en Puerto Rico Va a ser en Orlando, Florida Pues Significa mucho Para mí Porque Si usted Me ha visto Desde empezar Hasta ahora Yo represento Puerto Rico O sea Nací Fui criado Allá Aunque estoy Viviendo por acá Pero Mi vida Y todo Es en Puerto Rico Significa mucho Pelear Al frente De todos Los boricuas ¿Te gustaría En algún momento Pelear aquí En Puerto Rico De manera profesional? Claro Eso es uno De los sueños Que yo tengo Tú sabes Después de ser Campeón mundial Uno de mis sueños Es pelear allá O sea Tengo mucha familia En Puerto Rico Todavía Que nunca me han visto Pelear en persona Y eso Eso sería uno De mis sueños O sea Para donde nací A pelear allá Como profesional Oye Y ahora mismo Puerto Rico Está haciendo historia Está teniendo Muchos campeones Mundiales Desde hace mucho tiempo No teníamos Tantos campeones Mundiales Me imagino Que te gustaría Pertenecerle A esa lista De campeones Mundiales Boricua En estos momentos Claro que sí Eso No es uno De mis sueños Nada más Como te dije No es uno De mis sueños Nada más Ser campeón Pero Campeón Para Puerto Rico Yo peleo Para Puerto Rico Eso sería Lo mejor Que me pueda pasar En mi carrera Busística ¿Cuál es tu gozo El favorito De Puerto Rico? Este Wilfredo Gómez Wilfredo Gómez Uno de mis favoritos ¿Por qué? No nada más Me gusta comer peleas Y todo eso Pero Por acá Hubieron mucha gente Que me han comparado Mi estilo A Wilfredo Gómez Eso Eso Lo trajo De aquí Para acá arriba Para mí O sea Ser uno de mis favoritos Y siempre me ha gustado El estilo Tú sabes Y los knockouts Que daba también Era bien Uno 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 Con una emoción Viéndolo Nada más Y lo conocí En persona Eso Eso Me hizo Mirarlo Como que Mi peleador Favorito Lo conocí Me dio consejo Y ha hecho una buena persona Que es también ¿Tú crees que esta pelea Con Antonio Vargas Te va a robar la noche En Orlando, Florida? Claro que sí Claro que sí Y no lo digo Porque soy yo peleando Tampoco Pero lo digo porque Los dos somos unos peleadores jóvenes En busca Del mismo sueño Y esta Esta es la oportunidad Para los dos Para llegar a Ser campeón mundial Él lo quiere Igual que como yo lo quiero Nosotros vamos a ir Hasta el límite Para ganar la pelea Va a ser una pelea Explosiva Ahora esta pregunta Es directamente Y personalmente Para ti ¿Por qué Jonathan Rodríguez Se va a llevar la victoria En este combate? Yo entreno muy fuerte Tú sabes Entreno muy fuerte Sacrifico mucho Tú sabes Tiempo con la familia Con mi sobrina Muchas de las cosas Que yo estoy sacrificando Y no nada más eso Tú sabes Tengo a Dios En mi vida Y Todo lo que hago Y todo lo que yo he hecho Es por Dios Y yo sé que Dios No me trajo Hasta aquí Para dejarme aquí Tú sabes Tiene un propósito Para mí Y Lo que yo tengo que hacer Es trabajar duro Para hacer ese propósito Lo que él quiso Lo que él ya tiene hecho Si Si lo dije bien No Pero Tú sabes Por esas son las cosas Que yo voy a salir Vistorioso Esa noche El 24 de febrero Y tengo que destacar Que Que la entrevista Que te hicimos Anteriormente La gente Se la disfrutó La gente Te pudo conocer Más De este Jonathan Rodríguez Un joven boricua Que está representando La Isla del Encanto En los Estados Unidos Un mensaje final Para toda esa fanaticada De Puerto Rico Para toda esa gente De Orlando Para que Sintonice Visite Esta cartelera Donde va a estar Como figura principal Edgar Berlanga Un mensaje final Para toda esa gente Boricua Para que se desita A tu pelea Bueno Sueño Y esta es la pelea Que nos va a abrir Las puertas Para ese sueño Hacerlo realidad Va a ser una pelea Bien explosiva No se lo pierdan Al final de esa noche La bandera de Puerto Rico Va a estar Va a estar colgada Nacho Claro La tengo redilla Para sacarla Jonathan Rodríguez Sensational Sport